Buenas tardes. Bienvenidos a la parroquia de Santa María Magdalena. Bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez. Vamos a preparar el camino del Señor en esta Santa misa. Por favor, apaguen sus teléfonos. Nuestra colecta de hoy es para las necesidades de la parroquia y 10% es para San Vicente de Pauro. El celebrante de esta misa es nuestro parroco el Padre Huicón, asistido por el diácono a Dos Anos. ¿Cuáles son sus intenciones en esta misa? Con oración uno por el otro, vamos a ponernos de pie y cantar unidos al Señor. Todo mundo bendecidos y aplaudiendo al Señor. La alegría del Señor se manifiesta en este lugar. Aplaudiendo a todo mundo. ¡Que se oiga, que se oiga, que se oiga! Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. ¿Dónde? Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. verte en ti. ¡Dónde? Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Desde el antecido Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu huevo, Padre Santo. ¡Cantamos santo! ¡Santo, santo, santo! Decimos santo, 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 cantamos santo, 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 yo quiero verte. ¡Última vez! ¡Santo, santo, santo! Cantamos santo, 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 rezamos santo, 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 yo quiero verte. ¡Última vez! ¡Fiesta de Corpus Christi, adorando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo! Querida familia, feliz, feliz fiesta de Primera Comunión. ¿Hay alguien aquí que va a recibir por la primera vez Comunión? ¿Por la primera vez? ¡Ah! ¡Mira esas manos! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, preciosos hijos, hijas de Dios! ¡Vamos, tabernáculos sagrarios de Dios! ¡Momento! Ustedes van a cargar en su cuerpo, en su templo, el cuerpo de Cristo. Padres, padrinos, familias, felicitaciones en este día de alegría. Vamos a preparar el camino del Señor con manos sobre nuestro corazón, respirando el Espíritu Santo. Vamos a preparar el camino del Señor, reconociendo nuestros pecados y necesidad. Necesitamos un Salvador. Necesitamos Jesús. Vamos a prepararnos a recibir su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ustedes, hermanos, que pecaban mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdona nuestras ofensas, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Así con toda la creación, vamos a dar gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Jesús, Cordero de Dios, Hijo del Padre, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, óyenos. Con el Padre reinando, tú estarás. Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú, porque solo tú eres santo, solo tú eres el altísimo, solo tú eres el salvador. Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio En aquel tiempo, en aquel tiempo, habló Moisés al pueblo, y le dijo, Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba, y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después, te alimentó con el maná, que ni tú, ni tus padres conocían, para enseñarte, que no solo de pan vive el hombre, sino también, de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida, hizo brotar para ti, agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto, con un maná, que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te lavamos, Señor. Glorifica Señor Jerusalén 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 Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica Señor Jerusalén Glorifica Señor Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras Deshacía con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Glorifica Señor Jerusalén 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 Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica Señor Jerusalén 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Glorifica Señor Jerusalén Hermanos El cáliz de la bendición con el que damos gracias No nos une a Cristo por medio de su sangre Y el pan que partimos No nos une a Cristo por medio de su cuerpo El pan es uno y así nosotros Aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo Porque todos comemos del mismo pan Palabra de Dios Glorifica Señor Es el Cháceres Aleluya. Aleluya! 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 a Dios, su palabra es eterna y nos cubre con su luz. Aleluya, 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 aleluya y gracias a Dios, su palabra es eterna y nos cubre con su luz. Aleluya, 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 aleluya y gracias a Dios, su palabra es eterna y nos cubre con su luz. Aleluya, 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 aleluya y gracias a Dios, su palabra es eterna y nos cubre con su luz. Aleluya, aleluya, aleluya y gracias a Dios, su palabra es eterna y nos cubre con su luz. Aleluya, aleluya y gracias a Dios, su palabra es eterna y nos cubre con su luz. Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida vida y yo vivo por él, así también. El que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, qué alegría, qué gozo de ver cada uno de ustedes. El 13 de marzo yo aprendí ese viernes, después de mí corriendo en el bosque, en mi parque, me di descanso, volví y aprendí que la iglesia es cerrada y no más misa por razón de esta pandemia. ¿Y cómo? En dos meses una iglesia vacía. Ay, por fin la iglesia, las puertas abiertas y aquí está la familia, el pueblo de Dios. Y siento la alegría que Jesús tiene de ver su pueblo aquí. Querida familia, de nuevo, gracias a Dios están aquí. Bienvenido a su casa, la casa del Señor. Y me pregunto, ¿cómo están? Dos meses, tres meses cerrados en la casa. Una casa o un cárcel, todo el tiempo, así unidos, todo el tiempo. ¿Qué está pasando con nuestra tierra? ¿Qué está pasando en ese tiempo? Niños preciosos, ustedes son muy, muy especiales. Porque este es un tiempo muy especial. En medio de esta pandemia, al final hay desempleados, hay personas perdiendo su trabajo. Y al final hay muchas protestas en las calles. Hay muchas preguntas. Y mi esperanza, la esperanza, creo que de Dios, es que todos se den cuenta que necesitamos un salvador. Y no podemos salvar a nosotros mismos. Yo no puedo hacer tantas obras buenas que yo merezco el cielo. Yo soy mi propio salvador. Mentira. Yo necesito misericordia. Y Padre Will tiene que confesarse. Mi preferencia es cada semana, porque me encanta recibir su misericordia. Necesito es un salvador. ¿Alguien puede responder? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién es el salvador de Padre Will Combs? Buenos días. ¿Están despiertos? ¿Están aquí? Querida familia, no puedo salvar a mí mismo. ¿Quién puede salvarme? ¿Por qué están aquí? ¿Seguros? Querida familia, tanto Dios los ama. Y envió a su único hijo, Jesús. Que si creen en Él, no van a perecer más que tener la vida eterna. Y tanto ama a Jesús, a cada uno de ustedes, a ti, que Él les da su cuerpo, su sangre. ¿Cuál es tu actitud de tu propio cuerpo? ¿Te gusta tu cuerpo? ¿O tienes vergüenza de tu cuerpo? Es fácil de mirar la televisión y mirar, según la televisión, estoy demasiado delgado, o demasiado gordo, o demasiado alto, o demasiado corto. Y yo tengo vergüenza de mi cuerpo. ¿Esta es la actitud de Dios? No. Tanto ama Dios a ti, no solamente tu alma, tu espíritu y tu alma, tanto Dios ama a su, a su cuerpo. Que con mucho gozo, alegría, Él nos da su, su cuerpo. Ustedes se dan cuenta que los ángeles en el cielo tienen una admiración, los santos ángeles, pero ocho tipos de ángeles tienen mucha envidia de nosotros. Y nos odian, y vienen para robar, matar y destruir. Se llama Satanás y los demonios. Y ellos nos odian. Porque Dios se hizo, hombre, la palabra de Dios se hizo, carne. Y con nuestro cuerpo, podemos recibir el cuerpo de Dios. Pregunta. ¿Los ángeles pueden comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesucristo? No. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen un cuerpo. Un cuerpo. Dice la Santa Escritura, no sabes que tu cuerpo es un templo de Dios y Dios quiere morarse en su cuerpo. Tu cuerpo es algo sagrado. ¿Estás cuidando tu cuerpo? Querida familia, tan grande es su amor, más grande en algunos sentidos que los ángeles, los serafines, querubines, tronos, dominios, virtudes, poderes, principados, ángeles, ángeles de la guardia. Ellos no tienen un cuerpo y así no pueden recibir el cuerpo de Cristo. Ellos son santos servidores de Dios. Pero nosotros con nuestros cuerpos somos llamados de ser servidores o una más. Somos llamados de ser hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Levantan sus manos. Padre nuestro que estás en el cielo. Guau, mira el cielo con las estrellas y el mar con los peces y las montañas y los ríos y los pájaros y animales. Toda la creación es del Creador y el Creador es tu padre. Y tú eres un hijo, hija de Dios. Tanto nos ama que Dios así formó su pueblo en Egipto en esclavitud y por Moisés así abrió el Mar Rojo. Y por 40 años ellos como un pueblo caminaba por el desierto. En el desierto no hay comida. En el desierto no hay bebida. Entonces por 40 años como el pueblo de Dios sobrevió. Como alimentaron, se alimentaron. ¿Quién escuchó a la primera lectora? Levantan sus manos. Gracias por su sinceridad. Escucha bien. No solo de pan vive el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos de ustedes escucharon a la palabra que salió de la boca de Dios? Levantan sus manos. Querida familia, la palabra se hace carne y dice Jesús. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida en él. Ante nosotros es el cielo y el infierno. ¿A dónde se van? ¿A dónde me voy? Ok, por favor. Despírtense. Hay consecuencias de tu libertad. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Obras buenas, obras malas. No podemos hacer ninguna obra buena sin Dios. Necesitamos su palabra en nuestros oídos, su palabra en nuestra mente y su palabra en nuestra carne. Tenemos que poner en práctica la voluntad, los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben bien los diez mandamientos de Dios? Levanten sus manos. Ok, feliz examen. Ese es su examen. ¿Sí? Querida familia, si no sabemos los mandamientos, ¿cómo podemos seguir a Jesús? Al cielo. Hay ángeles en el cielo y hay demonios en el infierno que vienen para robar, matar y destruir. ¿Vida eterna o la muerte eterna? ¿Con Dios o sin Dios para siempre? Jesús nos ama tanto que Él quiere la vida eterna. ¿Y tú qué quieres? La comunión. La comunión. La comunión significa el cielo. Se llama la comunión de los santos en el cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir siempre con la comunión de los santos? Levanten sus manos. Muy bien, querida familia, mi propósito de preguntarte muchas preguntas es para animar tu hambre y tu sed. Mi preocupación es después de dos o tres meses de no venir aquí, en cambio de un fe firme en Dios, tenemos un fe flojo. ¿Tienes hambre y sed por Jesucristo? Porque Jesucristo tiene tanto hombre y tanta sed por ustedes, cada uno de ustedes. Ustedes se dan cuenta que el cuerpo de Cristo significa los dos, tú y Dios, llegan a ser una sola carne. Padres, ayúdame, ¿qué sacramento es cuando dos personas llegan a ser una sola carne? El sacramento de matrimonio, aquí está, así el novio, primero novio y luego la novia haciendo sus votos. Y si yo te quiero mucho, como mi esposa, mi esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, salud y enfermedad, todos los días y los dos llegan a ser una sola carne. Y así Jesús hoy dice, el que come mi carne, bebe mi sangre, tendrán la vida eterna. El cielo es matrimonio con Dios, en esta comunión que dura para siempre. ¿Cuántos quieren vivir con Dios para siempre? Familia, feliz matrimonio. La santa misa es nuestro matrimonio con Dios. Y el sacramento de matrimonio dura por una hora o por toda la vida? Por toda la vida. Entonces, de obedecer los mandamientos de Dios, significa la santa comunión, ¿cuántas veces en la vida? Siempre, todos los días. Cada domingo es el día del... Día del... Del Señor. No es día de los cowboys o día de los spurs o día de... No, es día del Señor. Y es un gran sacrificio venir aquí a las cuatro en la tarde de sábado y estoy muy ocupado. ¿Y cuándo termina esta misa? Porque estoy muy ocupado. Querida familia, sin la misa, Sin el cuerpo y sangre de Jesucristo, no hay vida eterna. Tanto ama Dios, que te da Jesús. Y cuánto te ama Jesús, que Él te da su cuerpo, por su cuerpo. Y su cuerpo significa vivir en acuerdo, según los mandamientos, de ser fiel a Jesús. Y los dos llegan a ser una sola carne. Cada domingo, por toda la vida, y para siempre, por los siglos de los siglos. Señor, aumenta mi hambre, mi sed, mi deseo, y mi amor por ti. Así tu hambre, tu sed, y tu amor por mí. Así unidos. Un solo cuerpo en Cristo, de pie, muchas voces, un sola voz. Vamos a proclamar al mundo entero nuestra fe firme. Yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres, Y por nuestra salvación, Bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María, la Virgen, Y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, En tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día, Según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para buscar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, Que es una santa, Católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro. Amén. Así de participar en el sacrificio de Jesús, Nuestro cuerpo con su cuerpo unidos, Vamos a levantar nuestras peticiones a Dios Padre. Para que los creyentes de todo el mundo, Busquen la Eucaristia, Con más fe, reverencia y fervor, Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Para que los líderes de las naciones, Hagan a un lado sus diferencias, Y trabajen juntos por la paz, Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Para que los que viven, Aislados y desesperados, Encuentren consuelo, En la santa eucaristía, Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Para que los seguidores de Jesucristo, Con la recepción frecuente, De la comunión, Lleguen a ser como Él, Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Les invito que pongan un mano sobre el otro, Un trono por tu Rey, Como los limosneros, mendigos, Rogando, suplicando, Salvación. Señor, bendice nuestros cuerpos, Que sean templos, Moradas de ti mismo. Y denama tu Espíritu Santo, Que seamos santos, Lleno de tu cuerpo, En nuestro cuerpo. Viviendo los mandamientos, Tu voluntad. Y eso te lo pedimos, Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. Antes de la colecta, Antes tenemos los anuncios, En este tiempo, En esta fiesta de Corpus Christi, Después de comunión, Podemos entrar sin distracción, Escuchen bien, Los anuncios. Feliz solemnidad santa, Del precioso cuerpo, Y sangre de Jesús. La capilla de adoración, Estará abierta, De lunes a viernes, De 8 a.m. A 4 p.m. Por favor, Invite a familiares y amigos, A venir a adorar a nuestro Señor. La capilla será desinfectada, Dos veces al día, Pero por favor, Tome sus propias precauciones, Cuando venga. Este viernes, Este viernes, Es la fiesta, Del sagrado corazón, De Jesús. La santa misa, Se ofrecerá, A las 7.30 p.m. Así como a las 7.00 p.m. Que su corazón, Llene nuestros corazones, De su amor. Gracias por su generosa ofrenda, A Dios. El 10% de nuestra colecta, De hoy, Es para San Vicente, De Paul, Apoye sus obras, De caridad, A los necesitados, En nuestra parroquia. Además, Gracias por sus donaciones, Continuas, De los artículos, De limpieza, Y aerosoles, Desinfectantes, Que son muy necesarios. En celebración, Y acción de gracias, El arzobispo, Gustavo, Extiende su gratitud, Y bendiciones, A todos los pastores, Voluntarios, Y donantes, Que ayudaron, A que la campaña, On the way, Ándale, Capital, Sea un éxito. Miramos con alegría, Al futuro, Cuando se completan, Los proyectos parroquiales, Y arquidiocesanos, Ayudando a crecer, Y fortalecer, Nuestra iglesia local. La oficina de la parroquia, Está abierta, Para llamadas telefónicas, Y citas, A partir de la próxima semana, 23 de junio, Las puertas de la oficina, Estarán abiertas, Los martes, Miércoles, Y jueves, De 9 a.m. A 4 p.m. Gracias, Dalia, Y gracias por su ofrenda, Adiós. Preparamos nuestro corazón, Para ofrecérselo a Jesús, En este glorioso día, Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Por ese pan, Por ese pan, Que nos diste, Fruto de la tierra, Y del tabaco, De los hombres, Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Bendito seas, Señor, El vino, Tú nos lo diste, Fruto de la tierra, Y del tabaco, De los hombres, Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio Alavance, gloria y su nombre para nuestro bien y por su santa iglesia Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz Significados místicamente en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor, nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro El cual, verdadero y eterno Sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza Se ofreció primero a ti como víctima salvadora Y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo Cuando comemos su carne inmolada por nosotros Quedamos fortalecidos Y cuando bebamos, bebemos su sangre Derramada por nosotros Quedamos limpios de nuestros pecados Por eso con los ángeles Y los ángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de su gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Hielos están el cielo y la tierra De tu gloria, oh sana Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santificas estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y le damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdete, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Gustavo, Mike Susilio y todos los pastores, que cuiden de tu pueblo y llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdete también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Amén, amén. Hacérenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tu el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé. Mi paz les doy. No tengas encuentro en nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforma a tu palabra, conceda la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Desen fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, no soy digno que entres mi casa, pero una palabra suya basará. Hoy día, ahora para sanar el pie. Señor, no soy digno que entres mi vida. Esta es la verdadera carne y sangre de Cristo. Vamos a preparar el camino del Señor. Primero los niños de seis pies de distancia entre cada uno. Diácono Art estará en el medio. Me lloro enfrente y después a las familias con manos abiertas un trono por tu Rey, el cuerpo de Cristo. Amén. Por los que no deben recibir, todavía deben confesarse primero, pueden cruzar sus brazos y recibir una bendición. Preparen la venida de Jesús. Ven a mí Señor, ven a mí Señor, ven a mí Señor, mi Dios. Ven a mí Señor, así en mi corazón Jesús Santísimo, te recibo por primera vez y te abro mi corazón. Abre mi corazón, abre mi corazón, abre mi corazón y Dios, abre mi corazón. Así, solamente tú y yo, te quiero recibir Jesús, por primera vez y para siempre, por el resto de mi vida. Así vestida de blanco, con mis mejores galas para recibirte Jesús. Porque en mi alma está blanca y te esperas Señor. Te quiero recibir, te quiero recibir. Ven a mí Señor, ven a mí Señor, ven a mí Señor. Ven a mí Señor, ven a mí Señor, mi Dios. Ven a mí Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. Como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar, Señor Jesús? Mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como hoy Para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo a ti Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre y vives en mí De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames sea como hoy Para mirarte a los ojos y poderte decir ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Amén Por fin Señor, el día llegó de recibirte Amén 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 Jesús Te escondes en el pan Te escondes en el pan Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús Señor Jesús estás aquí En mi cuerpo En mi corazón Quédate Señor Quiero siempre quedarte contigo En Santa Comunión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén La primera Para recibir La primera comunión Santa María Madre de Dios Rega por nosotros Que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Orremos Por la eficacia De este sacramento Concedernos Señor Jesucristo Disfrutar eternamente Del gozo De tu divinidad Que ahora Regustamos En la comunión De tu cuerpo Y de tu sangre Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén Querida familia Feliz fiesta Del santo cuerpo Y sangre De Jesucristo Queremos felicitar Todos los Primero Los niños De primera Comunión Pueden apuntar Jesús está En el cielo Jesús está En el tabernáculo Y también El cuerpo De Cristo Está donde En nuestro corazón Felicitaciones Felicitaciones Tabernáculos Templos De Dios Que siempre Guardan Jesucristo En su cuerpo Amén Amén Y padres Las mamás Y papás Pueden por favor Levantar Sus manos Los padres Y esos niños Queremos felicitar A ustedes Felicitaciones Papá Y así Mamá Los padres En este día Especial Adelante En este Llamado De formar Discípulos De la Eucaristía Discípulos De Jesús Padres Felicitaciones Y los Cadequistas ¿Dónde están Los cadequistas Preparando Los niños Por dos Años Gracias Dora Y los otros Cadequistas Atrás Y gracias A Dios Por también Los músicos Gracias Por su música Y monoguíos Servidores Que seguimos En el gran Camino Al Señor Tenemos Una misa A las seis Entonces Les pedimos Por favor Todas las fotos Fuera de la iglesia Porque directamente Después de la misa Tenemos que Disinfectar Las Las bancas Por favor Tengan cuidado De No abrazar Y besar Extranjeros Muy bien So bastante Cuidado Y por favor Después de salir Ahora tendremos Las bendiciones De los Artículos Religiosos Todos que tienen Los rosarios O velas O libros Por favor Si pueden Levantar Señor Jesús Confiamos en ti Nada es imposible Para ti Tú puedes Bendecir Por medio De la distancia Sin agua Pero con fe A este fin Derrama Tu bendición Sobre esos Artículos Religiosos Recuerdos Tu santa Tu santa presencia En nuestro cuerpo Casa Vida Y familia Así sea En nombre Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Querida familia Gracias Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Amarás al Señor Amarás al Señor Tu Dios Con toda Tu lado Alma Amarás al Señor Tu Dios Con toda Tu alma Amarás a tu prójimo Como a mí Como a mí mismo Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Amarás al Señor Tu Dios Con toda Tu mente Amarás al Señor Tu Dios Con toda Tu mente Amarás a tu prójimo Como a mí mismo Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Amarás al Señor Tu Dios Con toda Tu Toda Tu mente Amarás al Señor Tu Dios Con toda Tu alma Amarás al Señor Tu prójimo Como a mí mismo Como a mí mismo Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Amarás al Señor Tu Dios Con toda Tu Toda Tu mente Amarás al Señor Tu Dios Con toda Tu mente Amarás al Señor Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Amarás al Señor Tu Dios Tu Dios Con todo Tu corazón Amarás al Señor